Música Música Queremos, según recomendaciones de Manato, recoger esas vivencias, esos relatos, esa tradición oral, para transmitirla a las futuras generaciones, para que ellos sepan de dónde vienen, cuál es el pasado, y sirvan de base para la construcción de nuestro futuro. Música El libro Historia, Cultura y Personajes de la Bolsa, se trata de recoger los mitos, las leyendas, los relatos de los ancianos de la región, sobre la Bolsa, la Bolsa era la antigua hacienda colonial, en este sitio, esta casa se llama la Casa del Alto, que era la capital de la Bolsa, en donde vivían Julio Arboleda, que era el esclavista de esa época. Mi familia mía fue, decían, decían porque yo no me doy cuenta, ya, porque las compran en el Chocón, Julio Arboleda de aquí llegó a vender allá, y por allá compró y trajo, y ahí vino la familia mía. La hacienda de la Bolsa comprendía gran parte de lo que son hoy los municipios de Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Jamundí, por lo tanto es una región sociocultural diferenciada, muy rica en tradiciones. También en el libro, hacemos una reseña biográfica de los personajes destacados de la Bolsa. Julio Arboleda aquí tenía todo lo que era la raza negra de esclava, los medios mulatos y los negros eran esclavos aquí. Y Julio Arboleda aquí estaba mi familia, los antepasados de mi abuela y mi abuelo, ellos fueron esclavos aquí. Manato a 93 años que va a cumplir, tiene una memoria mejor que la de nosotros. Mire, Manato le habla de Julio Arboleda, Manato le habla de Villarrica, Manato le habla del Chorro, Manato le habla de muchas cosas. Los abuelos de ella, cuando ella estaba a la edad de ella, el abuelo murió de 104 años, ella tenía 7 años. Cuando la abuela murió, murió de 105 años. ¿Cuánto tenía ella ya? Ya tenía su edad. Y ella dice que allá donde los abuelos de ella también hacían las oraciones, o sea en Juan Ignacio, porque mi mamá es de Juan Ignacio. Allá ella se crió, y allá eran sus padres, sus abuelos, sus padres, la mamá de ella y la mamá de la mamá, ellos vivían en Juan Ignacio, antes de en Juan Ignacio. Y después de que ya mi mamá se vino a vivir acá al Chorro, y de allí ya nos salimos a vivir aquí a Villarrica. Pero si usted va, mi mamá le cuenta las historias y usted no cree con 93 años que va a cumplir. Pues lo que yo entiendo es que ellas quieren, o sea, quieren continuar con todo eso, que no se acabe. Que ese legado se devuelva, o sea, se pueda entregar a la siguiente generación. Que no quede como que hasta aquí llegamos y todo se perdió. Sino que realmente es transmitirlo, seguir transmitiéndolo, para que esas otras personas sepan de que eso ha existido, y que realmente se quiere que se siga manteniendo en el tiempo. Pues Manato siempre ha sido la matrona, después de don Santiago Biafara, ha sido Manato, ¿no? Y Manato es una persona que es capitana de adoraciones, Manato es rezandera, Manato es bailadora de bundes, Manato es cantadora de salves, o sea que a partir del libro puedan tener una pequeña introducción a lo que es esta gran mujer, que también es una persona que conserva la historia de la comunidad, al estilo de África, donde los gríos son las personas que son crías desde pequeños para conocer la historia de siglos y de milenios de las tribus africanas. Y en Manato pues se presentan todas esas facetas que son muy interesantes y de pronto irrepetibles. Entonces yo los invito a que se gocen esa creatividad de Anatuli y de nuestros ancianos. Pasó lo siguiente que un par de matrimonios que tenían un solo hijo, pero ellos ya no le querían servir, esclavo aquí a Julio Albolera, ya estaban con ganas de retirárselo, y como vio que no le querían servir, en presencia el muchacho los mató todos. Aquí los mató. Aquí los mató el papi y la mamá. Y de oro, aquí esto llamaba era la bolsa. Entonces, como le mató al muchacho el papi y la mamá, en presencia a ella les cortó la cabeza. El muchacho agarró a llorar y andaba llorando y pidiéndole al señor que le da licencia a matarlo, que le da licencia a matarlo. Ya se aprendió la oración de nuestro señor Jesucristo, la oración del justo fue, la oración de la virgen del cambio y la oración del duende. Que eso se lo había aprendido el muchacho. Con esas oraciones andaba y andaba y andaba y andaba. Esto era desde él hasta el hapio, hasta la sien de hapio. Iba con un poco de esclavo para la sien de hapio. Y ese muchacho le puso en la portada, porque eso era todo anzarrado con alambre de púa y portada. Y se fue para hapio. Y el muchacho ese se fue como no era por carretera, sino por trocha, monte para aquí, monte para acá, y para aquí para una trocha que ese es el camino de andar. Y no había carretera sino trocha. Y ellos estaban montados por los lagos. Al entrar allí, llegar allí, el muchacho le puso en la portada, ni Cristo pasó de la cruz, ni con la arboleda de aquí. Allí ven así, un paje le iba cabreteando la mula, porque ni para eso la cabretea, ni amo, ni amo, aquí le han puesto un pasquín. Leelo a ver. Cuando lo leyó, ni Cristo pasó de la cruz, ni con la arboleda de aquí. Cuando está, ja, 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 relleno el pavo, pavo, ahí lo mató. Ahí lo mató porque un sacerdote le vendió las balas. Ahí lo mataron pero con balas benditas. Ese muchacho fue un sacerdote, y ese sacerdote le vendió las balas, y con balas benditas mató a una arboleda, que a una arboleda no le entraba nada, porque estaba empautado con el diablo. Eso ya me he empautado con el diablo, oye. Aquí vino Vicente, al volver, el que tenía, los de Popayán. Se subía al balcón de la hacienda, allí al corredor, y dijo, pegaba tres gritos a los infiernos y había un negro libre. ¿En el balcón? En el balcón, sí, allí. Pegaba tres gritos a los infiernos y había un negro libre. Entonces pasó un águila gritando, libertad, 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 libertad. Ya no pudo hacer nada porque fue un águila. Pues el águila es el animal que más alto vuela. Un águila. Entonces aquí ya se enojó porque vio que fue un águila que pasó gritándole así. Y se fue allá a la iglesia, porque la iglesia, allá donde hay dos amanes grandes, pues allá no hay dos amanes grandes. Allá era la iglesia. Y se fue allá y tiró un poco de santo de allá, de los bandas, los tiró acá. Y se puso bravo, pichiqueó todos esos papeles de todo ese negro que había comprado, los pichiqueó y los despedazó, porque ya no tenía más que hacer. Entonces, al otro día amaneció con fiebre amarilla. De aquí lo llevaron a Popayán a hombro de esclavo. Hombro de esclavo, o esclavo sin zapatos, sin nada, apenas a pie pelado y le echaron una torta. Y ahí lo llevaron a Popayán. Porque él era de Popayán, le trajeron con los esclavos de Popayán. Allá en Popayán le pusieron médicos, sacerdotes, obispos, allá se murió. Se murió Vicente Alboleja. Viendo para mundir por allá, antes de llegar el mango, no más allá del mango. Por allá donde había un lago, ¿usted no lo conoció? Sí. Ese lago, allá dicen que enterró todo y tica la riqueza. De la huente de allá, allá ese lago. Allá y eso se volvió un lago. Antes ahora los cañeros ya metían, los rellenados ya metían caños. Yo estaba en la casa, sentada como a las ocho de la noche. Ese lago ya yo vivía acá, te la vivía en nada. Cuando el día que mataron a mi madre, al final Indalesio, mató a Juanillo. Yo estaba, cuando él pasó, Juanillo, Genara, como usted era sobrino, la sobrina. Genara, Genara, Dios. Yo le contesté allá, Genara, ya hace rato está durmiendo. Adiós, Genara. Es que ese día, Juanillo mató al final Indalesio. Y yo no sabía. Yo estaba ahí, como a la siguiente noche. Yo estaba en la casa, que me gustaba, usted acostarme tan temprano. Cuando oí una mula que iba por ahí, por donde la casa, y me dijo, Juan Bernardo Balanta, que digo, ta, 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 ta. Y yo dije, te hombre, ¿quién lo va a pasar? Porque ahí en el paso, pasaban él en una barca y en canoa. Y entonces, yo dije, te hombre, ¿quién lo va a pasar? A esta hora, yo del paseo, ya se fueron. Cuando salió allá, la carretera, donde está el cementerio, lo oí, yo estaba sentada en la sala, en la casita donde yo vivía. Yo estaba sentada en la sala. Cuando llegó allá, al cementerio, gritó, paso. Y yo quiero la paseta ahora, y yo quiero. A lo que salió a la carretera, oí, gritó, paso. Y se fue. Cuando venía subiendo, de allá para acá, yo tenía un hermano que llamaba mi mamín, era muy callejero, muy caminador, me andaba viviendo. Venía a los arenales. Venía por la carretera del frente derecho, pero tú que voltear por allá atrás, por allá atrás, tú que voltear, donde está el parque, voltear por acá atrás, porque no pudo venir para aquí derecho, porque derecho, porque ya el barrio iba subiendo. Y mi mamín llegó a la casa, Natula, Natula, le dije, háblame en la puerta, háblame en la puerta. Natula estaba en el remate de la novena de la final de Indaleza, y yo, yo como fui para el velorio, ella fue para el remate, yo estaba ahí, cuando llegó, que háblame la puerta. Entonces, yo cogí, le abrí la puerta, porque no podía venir, y ¡tá! cayó ahí privado. yo muerte, yo muerte, y me caía mi hermano ahí privado, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. ¿Vos estabas borracho? No me contestaba, y yo ahí solita, apenas con mis dos hijos, y muerte, miedo, porque cuando lo ibas a medió mucho miedo. O sea, era un espíritu. ¿Eh? El espíritu. El espíritu es una arbolera, ya lo habían matado. ¡Ay, Dios mío! ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Como a las cinco de la mañana, me levanté, hice a la cocina, y con nosotros, saltó un pedazo de carne, lo puse a cocinar, hice un caldo a Benjamín, y se empecé ahí acostado, había acostado a Benjamín. Benjamín, Benjamín, el perro me dijo, Benjamín, yo llamándole, Benjamín, Benjamín, yo muerte, miedo, venía acá, ya aquí privado, tragáte este caldo, había signatado, ¿ves? ¿Ves? ¿Y qué te pasó, Benjamín? Pues, me cuento. Entonces yo le seguía ando el caldo, hasta que, ya lo cogí, lo senté, en la cama, ¿y qué te pasó, Benjamín? Y ya fue que me contó, que el arbolero iba subiendo, que iba subiendo, ando para arriba, pero él venía, por donde está el campo, por donde está el parque, por ahí venía, y no puso a venirse, por aquí, por el frente, y no que tuvo que ir ya, por detrás, por la calle, y allá, segunda, porque para ahí, porque ya, un arbolero iba subiendo, pero un arbolero venía ya, en el cementerio, y Benjamín venía acá, donde está el, porque no se, ya no se lo encontró, y no que, sintió que venía, ya para acá, ya que me llegó a la casa, cayó frío, y no se lo encontró, Soy hija de Rosa Vistelva Olaya y de Anatulia Olaya, una de las matronas más reconocidas aquí en el municipio. Soy psicóloga social y además estamos tratando de recuperar todo lo que son las adoraciones del niño Dios y todo lo que hace énfasis a la cultura afro. Queremos también que los niños, los jóvenes aprendan esto, porque esto es algo que no se puede borrar, no se puede perder. La cultura de aquí de Villarrica ha sido toda la vida de las adoraciones, que como aquí se hace, no se hacen en otra parte. Mi papá, mi abuelo, que en diciembre se le eran las adoraciones del niño Dios. Mire, el significado que yo le encuentro es como yo representar mi mamá y representar los ancestros que ya terminaron. Las adoraciones son así, mire, aquí los primeros que hicieron las adoraciones fue el finado Santiago Viáfara y la finada Juana Mesú, Santiago Viáfara y Juana Mesú. Entonces allí mi mamá entró a compartir con ellos, ¿ya? Y nosotros, él hacía allá en la casa, en la materna, donde ahora hicieron una y dos plantas, allí era la casa. Y entonces ellos hacían sus adoraciones, porque lo primero que ellos hacían era el nacimiento cada año. El 24 se hacía el nacimiento y después en enero se hacían las adoraciones, ¿ya? Entonces el día del nacimiento eso se bailaba casi toda la noche y después se seguía ensayando para las adoraciones. Entonces a nosotros nos dejaban ir y pues nosotros íbamos y participábamos, los niños antes participábamos mucho de las adoraciones y no había pisos sino tierra y eso, uno iba más, imagínense, uno venía lleno de polvo. Ya, ya, de adorar todas las, eso adoraban como hasta las 10 de la noche. Ya las adoraciones no se hacían como se estaban haciendo antes, entonces ellas deciden realmente poderse reunir. La hija de Tomasa en ese sentido que es doña Imelda, mi mamá y otras señoras que le quieren dar como otra vez, como volver otras a recrear todo eso que se hacía antes. Es una alegría inmensa porque es algo que es sagrado, que es algo espiritual, ¿cierto? Es algo que uno debe llevarlo porque en realidad uno habla de Dios y habla de su nacimiento, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo muy espiritual, que uno siempre debe recordarlo y llevarlo en mente. Siento que es una alegría para uno mismo como persona, como adulta, cantar las adoraciones al niño Dios porque es el que nos ha creado en nosotros y nos da la sabiduría. Ellas se sientan conmigo y me plantean de que ellas quieren volver otra vez a retomar todas esas otras cosas que se han quedado atrás. Entonces nos sentamos, ellas convocan a las otras señoras. El objetivo de crear el Grupo Manato es de tener varias opciones de nuestros ancestros, ¿no? Y que crezca más el grupo, enseñarles a las que no saben, ¿cierto? Enseñarles las jugas, los mundes. Enseñarles las jugas, los mundes. Y decidimos seguir con el trabajo. ¿Cómo? De que ellas decían, bueno, nosotros nos podemos reunir y todo, pero también necesitamos quien nos dirija. En ese entonces, pues yo hago el acercamiento con todas ellas, pensamos de qué forma vamos a seguir trabajando, porque la gran preocupación era que ya eso de las adoraciones se acaba. Al subir una montaña, una paloma cogí, la paloma me avisaba que ellas estaban adorando, que ya se vino volando y al portal llegó cantando, descubran la trinidad, sale el santo sacramento, donde se bendice el cáliz, la noche del nacimiento. ¿Usted las adoraciones son por los reyes más? No los reyes, ¿ustedes? ¿Desde cuándo participan las adoraciones? Del 6 de enero, que los reyes encontraron el niño, ellos lo encontraron el 6 de enero y lo adoraron. ¿Y usted hace cuánto está bailando las adoraciones? ¡Pum! Papá, desde que está en la nariz de mi mamá, porque en mi casa las hacían. En mi casa, mi papito Bautista, mi abuela, mi tío, hacían las adoraciones, en todas partes hacían las adoraciones. Ahora es que no las hacen. Que fuera dotado y que por las calles fuera avergonzado. Jesús Nazareno, dueño de mi vida, Que a la derecha goza, de la alma rendida. ¡Uy Dios, al manso cordero, cargando la cruz, con el jirineo! Lo hacen en el velorio. Entonces, ahí para allá, que ya sonó, lo hacen ahora. Sí. Seguían rezándole nueve días. A los nueve días le acaban la novena. Porque al día que le acaban la novena, ya cuando va amanecer el día, que son las 5, 4, 5 de la mañana, me cantan la Ave María. Sí, día. Al muerto. Y ya ahí queda desbaratada la novena y todo, ya ahí la desbarata. Ya ahí ya queda desbaratada la novena. No, 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 no. El mensaje para las nuevas generaciones, y para nosotros también, es no desconocer lo nuestro. Es de poder acercarse y conocerlo. Que no nos dé miedo. Porque de esa forma nos podemos conocer nosotros también. Y poder hacer transmisión a las siguientes generaciones. Que cuando nosotros tengamos, digamos, esa edad que tiene Manato, podamos sentarnos con nuestros nietos y nietas, y poderles contar también esa otra parte también, de que nuestros ancestros nos hicieron, nos transmitieron a nosotros. Decirle a todas las personas que tengan ocasión de leer el libro, de ver el documental, de que los invitamos a conocer la riqueza cultural del norte del departamento del Cauca. Y invitamos a los jóvenes y a los investigadores que sigan produciendo a partir de las cosas que nosotros presentamos en el libro. A la nueva generación, que aprendan de esto. Que esto es mucho. Y se aprende, y no se está pensando en la droga, en el bandalaje. Siempre se está pensando en que Dios existe. Y que Dios nos ama. Y nosotros tenemos que amarlo a Él. Y que los jóvenes también aprendan. Porque esto es algo que ellos también deben aprender. La viudita, dice más o menos así. Todos sabemos que es hermosa. Que anda bien vestida, portando perlas. Y luciendo prendas de vistosos colores. Como si fuera de fiesta. Todos sabemos. Todos sabemos que a cualquiera puede conquistar con la gracia de su sonrisa. Que es simpática. Que huele a bien. Que vive perfumada. Todos sabemos. Pero te advierto. Si la ves solitaria. A altas horas de la noche. Cruzando por el parque. Y exhibiendo sus dones de mujer encantadora. Simplemente salúdala. Pero por favor. No la enamores. Y no la enamores. Porque al aceptar tus pretensiones de mortal. La puedes tomar entre tus brazos. Y llevarla a tu lecho diamante. Pero cuando estés disfrutando. De su ardiente sexo. Te darás cuenta enseguida. Que estabas junto a un cadáver. Entonces saldrás por la calle. Corriendo. Y gritando como un loco. La viudita. La viudita. La viudita. Las nuevas generaciones están llamadas a conocer. A conocer quienes somos. Realmente de donde venimos. Porque en ese sentido. El yo poderme reconocer. Entonces también da para yo poder. Dar muchas otras cosas. Porque cuando yo me reconozco. Como afro. Como partiendo de una tradición. Partiendo de mis legados espirituales. También partiendo de todo eso. Que conforma lo afro. Entonces también. Puedo fortalecer también mi autoestima. Y no negarme. A esas otras cosas. Que realmente podemos conocer. Pues dejar las bases. Para que las personas. Sigan haciendo las adoraciones. Para que las personas. Sigan haciendo los bundes. Para que las personas. Sigan conservando esa tradición. Que es lo nuestro. Porque. Porque si perdemos nuestra cultura. Pues se pierde nuestra esencia. Y ya vamos a ser parte. De una cosa homogénea. En donde. No estamos representados. Nos íbamos a. A caminar con otros pies. Y a pensar con otra cabeza. Cuando. En estas. Relatos. Leyendas. Mitos. Y en esta historia. Está nuestra esencia. De gente del norte del Cauca. De gente de la bolsa. Por una bolsa. Que en una bolsa de cuero. Era que recogían la plata. Donde le daban. O que te iban a cobrar. No era maletín. No era. Esto es en una bolsa de cuero. Y entonces. Por eso. Te lo pusieron en la bolsa. ¿A usted por qué le interesa que estas cosas. La gente las conozca. Pues. Si gusta. Yo se las dejo. Porque yo me las voy a llevar. Y eso me lo llevo. Para la tierra. Y quien se los cuenta a ustedes. Quien les dice nada. Ya. Ya muerta. Ya que voy a decir. Ya. Pero yo como viví estas cosas. Y anduve en ellas. Pues puedo dejárselas a los que quieran. ¿No? Pero eso es lo que interesa. ¿No? Porque si a usted. Su papá. No lo hubiera puesto a estudiar. No sabía. Si a su mamá. No lo hubiera puesto a estudiar. No sabía. Lo que sabe. Es porque se lo enseñaron. Porque era necesario que lo supiera. ¿Sí? ¿O no? Sí, señora. Ah. Lo he dicho, señores. Lo he dicho, señores. Esta fuga no es de aquí. Esta fuga es bogotana. La trajeron los maiseros para enseñarle a los caucanos. Qué bonito es un sol. Yo le quisiera pedir a los ajeres de cielo. Yo le quisiera pedir una pluma de su sala para poder escribir. Una pluma de su sala para poder escribir. La trajeron los maiseros para enseñarle a los ajenas. Gracias por ver el video.